¡No! 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 ¡La casa se fue a la mierda! ¡No es imposible eso! ¿Quién se salvó? O sea, ¿se salvó alguien? ¿Vos te salvaste? No sé, yo por los dos me quedo quieta. ¡No! ¡Estaba ahí respirando el agua! ¡Hola! Soy Lina. Y yo, Cerso. Y hoy les traemos la revancha de... El sumo. Te creo, te creo, te creo. ¿Vas a bajar? ¡Mirá! ¡Mirá todo! ¡No! ¡No! Chicos, tienen la primera parte en la descripción y en una tarjetita por acá porque muchos nos estuvieron pidiendo la revancha del suelo es lava, de Floris Lava. Así que esta es nuestra revancha. ¿El del qué? ¿El del piso es lava? No, no, no. No me hagas esto. Cinco, cuatro, tres... ¡Ay! ¡Me di la rodilla! Me he ido, hombre herido. Digo, mujer herida. ¡Mujer herida! A ver, bueno. La cuestión es que estamos por hacer la revancha de el suelo es lava. Así que dejen muchos, muchos likes para más retos en Roblox. Y otra cosita que tienen también en la descripción el video de Floris Lava en la vida real que jugamos en Lina Vlogs. Así que listo, vamos a ver. ¿Qué es este tema? Una pirámide. Estamos en otro juego, como pueden ver. Una pirámide, ok. Esto por lo menos se rompe. O sea que agrega un nivel de dificultad. No me dijiste que salió. Ah, no. No, che, ¿por qué voló un chico? No sé. ¿Por qué salieron volando chicos? Pero voló... Oh, viene la lava. Ahí la veo. Ahí la veo. Ahí viene como el Terminator. Te vas a morir, Cerso. Y mirá que estamos jugando por puntos, eh. Yo puedo contra la lava. Oh, yo puedo contra la lava. Ojalá se caiga y vos te caigas. No, no se estorbe. Bueno, mejor igual. Y no, bueno, pero sí es tremenda pirámide. ¡No, subió! ¡No, no, no, Cerso! No subió, no subió. Subió la lava. Ay, que casi se muere. ¡No, no! ¿Perdiste las piernas? Espera, quedate quieto, quedate quieto. Perdiste la mitad de las piernas. Perdiste la mitad de las piernas. ¡Me quedó con las piernas! O sea, te quemaste, posta, te quemaste. Pero es tan difícil. No, no, no. Es que las quemaste, las quemaste, las vi salir volando. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es como que mire, mírame. ¿Dónde estás? Ey, es literal lo de que el suelo es lava. Te quemó las piernas. No hay que jugar al suelo. No lo hagan en sus casas, chicos. Así que ganamos la primera ronda. No sé cómo Cerso ganó, pero vamos por la segunda a ver quién gana en este desafío. Y para lo que están pensando, sí. Por fin Cerso se cortó el pelo. Sí, era hora. Miércoles, 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 miércoles. Viene la ola, viene la ola, viene la ola. Yo no sé, pero yo ya estoy en el techo. Hijo de tu madre. Espera, ahí subo, ahí subo, ahí subo, ahí subo. Llego, llego. Salí de ahí, Cerso. Salí de ahí porque si yo me muero vos te morís conmigo. ¿Ah, sí? ¡Ay, mamá! Que casi no me he morido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está temblando el piso. No, 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 no quiero morir. Soy muy joven para morir. No. ¡No, no, 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 no! ¡La casa se fue a la mierda! Es imposible eso. ¿Quién se salvó? O sea, ¿se salvó alguien? ¿Vos te salvaste? No sé, yo por los dos me quedo quieta. ¡No! Estaba ahí respirando el agua. No, yo pensé que salió a la mierda. No, yo pensé que salió a la mierda. Estaba como... Sacaba los ojitos. ¿Sobrevivió alguien a esa cosa? Porque me parece que es una masacre directamente. ¡Miren cómo quedó la casa! O sea, quedó hecha percha. ¡Oh, por Dios, Lina! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Suéltame para mí! ¡We are so in sync! Ok, son cajitas. O sea, si nos quedamos en la caja de arriba, se supone que va a estar todo bien. ¡Mira! ¡Suelta solo la puerta de abajo! ¿Cómo que falta la puerta de abajo? ¡Mira, mira, mira por acá! ¿Por dónde? ¿Por acá donde estoy yo? ¿Qué sé yo? Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, más adelante. ¡Ahí más! ¡Oh, es verdad! Igual se ven. ¡Acercate, acercate! No, no me voy a acercar porque me querés empujar. No te quiero empujar. Si estoy abajo, ¿cómo estoy a empujar? No sé, pero vos te la vas a ingeniar seguramente para hacerlo. ¡Ah! ¡Ey! ¡Me empujaste! ¿Con qué asistió el cabajo? No sé, me empujaste recién. A ver. Bueno, zafamos. Pensé que íbamos a morir. Sí, yo también, ¿sabés que sí? No, hombre, ¿cómo quedó la caja? ¿Dónde? A ver. Quedó toda rota. Quedó toda rota, pero zafamos. Cerso, ¿qué es esto? ¿Podés creer que vamos empata? ¿En serio? ¿Cómo? No, no, no salvamos. O sea, en las que nos salvamos, nos salvamos los dos. En las que morimos, nos morimos los dos. ¿En serio? ¿En serio? Aunque no lo creas. Toma, puf, puf. Oh, no se puede pegar. No se puede pegar. Puf, puf. Te voy a ganar, me dice. Te voy a ganar, me dice. No puede ni ganar una. No, le decía la cámara. ¿Qué chistoso qué es? Por favor, denle un premio. Por favor. A ver. ¿Cuad drop? Cuad drop. Es un cuadro muy grande. Chicos, estoy saliendo con la persona más inteligente del mundo. A ver. A ver, si subimos acá. ¿Te vas a caer? ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Chao, Chi! Nos vimos. Hasta la vista, baby. Estoy en el piso de abajo y estoy solito. Ufa. Bueno, mejor. O sea, vas a ser el primero a morir. Realmente. O sea, ojalá que te caigas en algún momento. A ver si estás por el medio. Sí, te veo. ¡Ay, se está cayendo! ¡Me está cayendo! ¡Me está cayendo! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! Yo también me morí, pero fue muy chistoso. ¡Me morí! ¡Por Dios! Lina. Cerso. Queda un único destino, Lina. Vení. ¿Qué? Viene la lava y no podremos subir a la torre. ¡Oh! ¡Oh! Vení, vení, vení. No te salga la letra, ¿no? ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No morí, Lala! Yo quería ser un momento Titanic. Creo que no fue para nada romántico. No, no. Queríamos encima cantar Titanic y ni siquiera estábamos cantando la misma parte de la canción. O sea, re triste. Cerso, es la revancha. Tenemos que llegar al árbol. ¡No! ¿Quién tiró al árbol? ¿Por qué están tirando nuestra última oportunidad de sobrevivir? ¡Qué rápido! Perdimos la última oportunidad. No, no llegué, 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 llegué. ¡No! ¡No! ¿Por qué tiraron el árbol? ¿Por qué tiraron el árbol? ¿Por qué hacen esto? No, llegó. Era nuestra única chance de arruinarlo. Bueno, ¿por qué el árbol de repente? Sí, sí, llegué. Dijo Chaochi, ustedes me necesitan. Ahí se ven. Y se fue. Dijo, mi planeta me necesita. Y ahí está todo tapado por lado, excepto los dos arbolitos que quedaron en los que nadie se paró. Porque estábamos todos, estoy yendo para lo mismo. Todo por culpa, Lina. Te sumo que lo rompiste. No sé cómo hice para subirme, ¿entienden? O sea, no sé cómo llegué. No, qué chistoso. Ahí está. Ahí se descubrieron los errores que quedaron tirando. No, bueno que yo te dije que están las tumbas ahí preparadas. Sí, sí, o sea, ya está acabado para que vayas y caigas. Pero no importa. En la próxima, en la próxima voy a... Nadie ha sobrevivido. Nadie ha sobrevivido. Saben que no lo había imaginado. Nadie ha sobrevivido. ¿Dónde estás? Sí, acá. Ahí está. No tenés fuerza. Ay, me empujaste. ¿Qué te empujé? Salí, salí, es mi pelota. Ahora todos nos peleamos por la pelota. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y nueve. The Office. Ok, la oficina. Ah, ya sé que no se lo está pasando. Viste que empezaba con la venta. A ver, voy arriba. Los que entendieron pongan like en este video, por favor. Arriba, 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 arriba. ¿Dónde estás, Cerso? Yo entendí, los que tienen accesorios no pueden subir, creo. Porque a alguien con alas le costó subir. ¿Cerso dónde estás? Tratando de subir un edificio. Pero no te veo. No puedo, no paso. ¿Cómo que no pasó? ¿Te moriste? Si sobrevivo, significa que te gano. O sea, por 1 a 0. Re triste, pero... ¿Por qué tuyo no se cae? Vamos que podés. Vamos que podés. Sí, aguanta, aguanta. ¿Por qué tuyo no se cae? Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, sí, sí. No, 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 no. Mucha lira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sobrevivió alguien para querer hacer esto de acá arriba? No sé, pero si sobrevivió alguien, yo me maté. En serio. Hay dos edificios que quedaron intactos. En serio. ¿Por qué tomamos tan mala decisión? ¿Por qué malas decisiones? Porque nos fuimos a los dos que se callaron. Encima de mí no entraba. Creo que el gatito este es malévulo. No, sí, sí, le echa la culpa al gato. Sí, sí, ya, chiquito, ya, chiquito. En la próxima otra vez voy a llamar. Deja, deja, está bien, tranquilo. Cerso, viene la ola. Yo quiero la ola. ¿Y a dónde nos subimos? ¿Cómo hacemos? Mira, Lina, ya está. Yo me voy a mi tumba. No, esperamos que no. Sí, es que... No, Cerso, en serio. Estoy preocupada. ¿Cómo mierda que se subieron al árbol ellos? Lino, ¿qué no sé? Ay, me va a morir, me va a morir. Es que como se subieron al árbol? No, en serio, yo creo que la ola que viene ahora no tiene que acabar Se lo vivieron, no? No se, siguen reuniendo oleadas Hay una de morir, eh? Y se salvan Ah, era el ultimo que hicieron preso Como lo hicieron? Son magos No, en serio, no tengo ni idea de como lo hicieron para sobrevivir eso Vamos, Erzo Vamos Ah, delante mío Arriba de esta cosa Esta cosa es nuestra ultima esperanza Se están tirando todo Mirá, es como el chico que iba de camino al cine y lo piso con el micro Sabes que nos vamos a morir acá arriba, no? No Que? Porque lo del micro no te estaba prestando atención, perdón Es como el chico que iba al cine y lo piso un camión mientras iban Y? Y lo que pasa es que no vio el trailer Ya chiquito Estamos safando y no se como Se está moviendo de poquito Si Yo con las dudas hago peso en el otro lado Como si eso funcionara, no? No, 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 no Se me caí No, 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 no No puedo creer que haya sido puros empates O sea Que tristísimo Encima fue justo, justo, viste En los que ganamos, ganamos justo Y en los que perdimos, perdimos los dos O sea, no hay forma No hay forma Creo que estamos destinados a empatar Me parece O no, Cerso? Estamos destinados a estar juntos No, a empatar Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta, comenten, suscríbanse Y compartanlo con amigos Recuerden que también Tengo otros dos canales Que se llaman LinaArs y LinaBlogs Y que tienen el canal de él en la descripción Eso Y que tienen también en la descripción Los enlaces de los otros videos que hicimos juntos De The Flour is Lava Tanto en Roblox Como en la vida real Así que espero que les haya gustado Y será hasta la próxima ¡Chau! Ya me morí Ya me morí Ya me morí Lo logré ¡Chau! Mejor cortarle ahí ¿Has pasado ahí? Loto racias No Cierre Do Un Es No No Lo Es